El forense del condado de Monterrey identificó ya al joven de 17 años que murió apuñalado la noche de lunes en Greenfield. Se trata de Christopher Alonso, habitante de Greenfield. Según la policía de esa ciudad, fue trasladado a un hospital donde falleció a causa de un apuñalamiento. El acusado del homicidio, Julián Núñez Gómez, de 18 años, quien aparece en la foto, se entregó a las autoridades el martes.